En el capítulo 12 leemos la respuesta de Job al primer discurso de Zofar. Job declara que se convirtió en un hazme reír para sus amigos porque trató de llevar una vida justa y sin culpa, por la cual Dios lo recompensó con sufrimiento. Resulta que Job considera que Dios tiene el control total de todo lo que sucede en la vida de un individuo y por lo tanto concluye que Dios debe ser la fuente de sus problemas porque Dios dice exactamente lo que debe ocurrir y es así que se cumple. En este capítulo hay una verdad fundamental en el versículo 13. Con Dios está la sabiduría y la fuerza. Él tiene el consejo y la inteligencia. Job no comprendía lo que estaba pasando con él y con sus amigos y sus amigos también no comprendían lo que estaba ocurriendo con él. Además que eran incapaces de cualquier respuesta o acción que trajera alivio a la víctima. O sea, ni Job entendía ni sus amigos entendían. En una situación así, la única alternativa es aferrarse a Dios pues él sabe todo y tiene poder para resolver todo. Ante la incertidumbre y la fragilidad de la vida, apeguémonos a aquel que sabe y lo puede todo, nuestro Dios. Que ese Dios te acompañe y te bendiga en este día.